¿Qué es la promoción del turismo de compras y compras? ¿Qué pasan sus vacaciones en España y hemos conseguido desde 2009 pasar de 42.000 millones de gastos hasta 90.000 millones de gastos? Entonces, la respuesta es inequívocamente que sí, porque además el efecto en el empleo es que en el último trimestre de 2019 la Comunidad de Madrid concitó el 85% del empleo generado en España. Y que además 37.000 nuevos puestos de trabajo fueron creados en el sector del comercio cuando sabemos que el 82,5% de todos los contratos en el sector del comercio son contratos indefinidos y a jornada completa. La segunda pregunta es, siendo conscientes de que tiene sentido profundizar en este comercio, si la campaña Madrid Destino a Siete Estrellas tiene sentido. Y la respuesta es que sí, que nació como un piloto dirigido a la comunidad china y hemos experimentado un extraordinario crecimiento de los visitantes de esta comunidad. Hemos aumentado desde entonces no solo las campañas, con una guía turística, con una app, con más de 156.000 descargas, con webs en cuatro idiomas que incluye, que ha concitado 25 millones de visitas en los últimos cuatro años. Además, nos hemos extendido a mercados como México, como Argentina, como Colombia, como Rusia. Tiene pleno sentido. Y la tercera pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este año? Lo primero que vamos a hacer es revolucionar los contenidos. Una nueva guía. Nuevas campañas en la propia app que incluyen los mejores hoteles, las mejores zonas de toda la Comunidad de Madrid y aviso navegantes. Todo el que quiera aparecer, ayuntamientos, asociaciones, comercios, que nos lo pongan en conocimiento. Una nueva funcionalidad que permitirá la devolución del IVA de las compras inmediatamente en el lugar de compra, no teniendo que esperar al aeropuerto el día que se regresan. ¿Por qué? Porque si se les devuelve el IVA ese mismo día, ¿qué van a hacer? Comprar más. Así que, una nueva app, nuevos mercados, India, Corea del Sur, nueva presencia en ferias y la coordinación plena con la Consejería de Turismo en el ámbito de la cultura, los hoteles, la ópera, los teatros, los musicales. Y, sobre todo, con expansión a toda la Comunidad de Madrid. El futuro del comercio y del turismo de lujo es de la Comunidad de Madrid. Pero el futuro no espera a nadie. Pongámonos en marcha.